Es una jornada de acceso abierto en donde toda persona perteneciente a la universidad o a la comunidad en general puede participar libremente y el programa que se está desarrollando comenzó a las 9 de la mañana y en estos momentos está una charla abierta sobre ciencia abierta, definiciones, prácticas y ejemplos en Argentina que la está llevando a cabo Mariano Fresoli del Centro STEPS de América Latina. ¿Todos los años se realiza esta actividad? Todos los años se realiza esta actividad hace 8 años que se viene haciendo la semana del acceso abierto a nivel mundial y hace aproximadamente 2 o 3 años que la biblioteca viene adhiriendo y se constituye como nodo transmisor de la jornada. Por último, ¿cuál es la importancia que desde la biblioteca se adhiere a este tipo de actividades, se fomente esta cuestión del acceso abierto? La idea es que tantos investigadores como docentes como toda persona relacionada con la comunidad universitaria ponga sus trabajos, o sea, ponga sus investigaciones libremente, las ponga en páginas de acceso abierto, o sea, que toda persona pueda tener acceso a la información. Esa es, en esencia, la concientización que se pretende hacer desde la biblioteca, o sea, el acceso abierto de toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!